Música Buenas gentecilla que tal como estáis aquí a pixelados y chicos os traigo un pequeño vídeo Si un pequeño vídeo de un sorteo ya sabéis que os prometí un de vez en cuando sorteitos de estos vale Pero este yo creo que es bastante épico y voy a decir bastante épico y no legendario Porque simplemente hay muchas cuentas vale Voy a explicarlo antes de nada chicos petad el botón de like a ver si llegáis a 5.000 para que me demostréis realmente que queréis más sorteitos de estos vale Lo dicho ya sabéis que muchos de vosotros queréis minecraft y muchos de vosotros pues por X circunstancias no podéis comprarlo vale Pues bueno lo dicho chicos normalmente se hacen sorteos de una cuenta entre muchos youtubers Y lo que vamos a hacer nosotros o lo que estamos haciendo es 11 cuentas para 11 youtubers Es decir cada youtuber va a repartir uno o una cuenta a pues eso al ganador no Entonces hay 11 posibilidades tenéis 11 posibilidades chicos de ganar lo dicho 11 posibilidades son muchas posibilidades o al menos son más de las que frecuentemente o es habitual en este tipo de sorteos no Que es lo que tenéis que hacer pues lo tenéis todos chicos en la descripción Simplemente tenéis que seguir un enlace ese enlace os dará varias opciones Nos podéis hacer todas las opciones podéis hacer una podéis hacer las que queráis vale cuantas más opciones más posibilidades hay de ganar Y en una semanita chicos se elige el ganador de dicho sorteo Yo creo que mola me lo habéis pedido mucho me lo pedís muchísimo chicos así que bueno ahí lo tenéis Y lo dicho siento que este vídeo sea un poquito corto realmente es un vídeo podríamos decirlo informativo no de un sorteo No me gusta hacer este tipo de vídeos tan cortos pero bueno es lo que hay chicos en fin Lo dicho espero que os haya gustado muchísimo Dadle like, suscribiros, suscribiros y compartidlo con todos y cada uno de vuestros amigos Y todo eso muchas gracias Y hasta luego gente dilla